¿Qué tal amigos? Mi nombre es Marco Vinicio Rodríguez, soy el presidente del Consejo Directivo de Asimpro. Este acercamiento con ustedes, con todos los artistas, intérpretes y ejecutantes, pretende enseñarles un poco mejor nuestra asociación, comentarles cuál es el contexto de nuestro objetivo, cómo trabajamos y cuál es la manera en que llevamos a cabo todos los procesos desde el momento de la filiación hasta el momento de distribución y las funciones que cumple nuestra asociación. Asimpro es la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos. Eso quiere decir que son las personas encargadas de realizar las grabaciones que nosotros oímos en los medios de comunicación día a día. El fonograma es el disco que históricamente viene de ser el cassette, de ser el MP, el on-play, de ser el taco de 8 tracks. Todo aquello que se consigna, se plasma un sonido, es un fonograma en cualquiera de sus versiones. Hoy en día con las nuevas tecnologías el fonograma hace parte de memorias USB, de memorias landas, memorias duras, los discos duros de los computadores. Hay diversas maneras de plasmar el fonograma y de ejecutarlo. Todas esas formas hacen parte de la cadena de promoción y de producción de un fonograma en el que participa un artista. Y Asimpro se encarga de reunir a todos esos artistas. Seguidamente vamos a hablar del proceso de afiliación a Asimpro. ¿Quiénes se pueden afiliar a Asimpro? A Asimpro se pueden afiliar todos aquellos artistas, intérpretes o principales, es decir, cantantes, arpistas, acordeoneros, todos los que desempeñan un papel que es netamente principal y llevan la melodía en un tema determinado. Se pueden afiliar también los ejecutantes o artistas secundarios, que son todos aquellos que acompañan al artista principal en la realización del tema de desarrollo. También se pueden afiliar todas aquellas personas que tienen que ver con el fonograma, que son músicos que realizan diversas labores, que no son netamente principales o en algunos casos no son secundarios, pero que también bajo los parámetros musicales editan o trabajan sobre grabaciones hechas por ellos mismos. Asimpro fue creado hace más de 25 años por el maestro Jaime R. Echavarría, un personaje muy prestante de la música y la política nacional, radicado en la ciudad de Medellín. Y la sede principal de Asimpro queda en Medellín. En aquel entonces fue creada por algunos productores, algunos músicos, y el maestro Jaime R. Echavarría, quien se encargó de darle cuerpo a esto en un principio. Seguidamente se votó por la necesidad de tener una representación ante el gobierno central y ante las principales entidades ubicadas, centralizadas en el país, una sede en Bogotá. Esa sede aún funciona y es la sede donde se reciben todas las solicitudes y todos los trabajos que tienen que ver con la entidad, con nuestra asociación, en la ciudad de Bogotá y las poblaciones y departamentos cercanos. Las funciones de Asimpro. Asimpro representa al artista del fonograma, al productor también, en todo lo relativo a cobrar sus derechos y a manejar sus derechos a nivel nacional en los diferentes medios de comunicación y en las diferentes formas de utilización de los fonogramas. Es decir, Asimpro por intermedio de una entidad que creó hace 26 años en compañía de Saico, que es la organización Saico Asimpro, que realmente en términos internacionales se refiere a la ventanilla única de cobro. Esa ventanilla única de cobro cobra por, en el caso de Asimpro, los productores fonográficos y los intérpretes, los artistas. Y en el caso de Saico cobra por los editores y los autores. Es una entidad muy admirada y internacional porque es una de las primeras entidades a nivel ibero-latinoamericano que cobra esos derechos de estos cuatro actores unidos. Fuera del cobro que hace OSA, nosotros cobramos espectáculos públicos siempre y cuando se utilice el fonograma. En toda parte donde se ponga en función un fonograma de alguno de nuestros artistas afiliados, nosotros nos encargamos de representarlo y de cobrar sus derechos. ¿Por qué se realiza el cobro a establecimientos abiertos al público? En toda parte donde se trata de ambientar un escenario, un sitio de comercio, una gran superficie, se utiliza música para que la gente se sienta un poquito mejor, para agradar, para de pronto suavizar el ambiente. Es un ambiente donde el comercio es supremamente agitado. La música contribuye a que el cliente se sienta un poco mejor, se sienta incluido en la labor de venta de una superficie. Entonces, esa inclusión de estos fonogramas, de esa música que se escucha, pertenece a alguien, esa música alguien la ha hecho. Y ese alguien necesita ser remunerado por esa utilización que se está haciendo en pro de otros medios y de otras cosas. Entonces, Asimpro se encarga de ir a esos sitios, a los establecimientos públicos, a cobrar ese derecho de cada uno de esos artistas. Para que los artistas puedan cobrar eso, tienen que estar afiliados a Asimpro. Y además, tienen que también tener acreditadas ante Asimpro las obras de las que se hace mención. Si un artista pertenece a Asimpro, pero no ha acreditado sus obras, o no ha acreditado su obra en cuestión, en algún, que se utiliza en algún supermercado, en algún bar, en alguna tienda, nosotros no podemos realizar ese cobro por él. ¿Por qué? Porque simplemente no la tiene acreditada. Es decir, no basta con que el artista pertenezca a Asimpro, o el productor fonográfico, sino que también tiene que tener acreditadas todas las obras que pretende que Asimpro le cobre en el mercado internacional. ¿Quiénes se pueden asociar a Asimpro? A Asimpro se pueden asociar todos los artistas nacionales que reúnan 100 fonogramas, en este mundo, como ejecutantes o a intérpretes secundarios. Y todos los artistas principales, cantantes, artistas, acordeoneros, que reúnan 50 fonogramas, 50 canciones, 50 temas grabados, esa misma calidad, como artistas principales, y que estén en el mercado, es una condición importantísima. Que tengan comunicación al público, es decir, que suenen en radio, o se pongan en televisión, buenas emisoras comunitarias, que tengan comunicación al público y que sean comercializados. Lo que nosotros llamamos prensajes especiales, cuando para alguna empresa se hace una labor de grabación, un tema, no tiene validez ante asunto porque no tiene comunicación al público y porque no se está comercializando. Es una labor particular de cada empresa. ¿Quiénes pueden pertenecer a nivel de nacionalidad? Todos los colombianos que reúnan esas categorías, todos los colombianos, los extranjeros que sean debidamente nacionalizados, no residenciados. El proceso de la residencia es uno y el de la nacionalización es otro. Los que sean nacionalizados y que pongan a su servicio y disposición, residiendo en Colombia, sus obras ante asimpro, no las acrediten ante asimpro. Los productores, los productores fonográficos constituidos legalmente, aceptados y que pretenden su negocio constituido a Cámara de Comercio, con la presentación de algunos requisitos dentro de ellos, la Cámara de Comercio obviamente, y que reúnan como mínimo 150 temas, 150 canciones o fonogramas y con el pago de una cuota de 4 millones y medio de pesos, pueden hacer parte de asimpro y acreditar sus obras y empezar a recibir su justa bonificación por el derecho que se les está utilizando. ¿Qué cobertura tiene asimpro? Asimpro, por intermedio de su entidad creada por la Ventanilla Única, organización Saico Asimpro, llega prácticamente a todas las poblaciones del país, a muchísimos municipios, a las ciudades principales, y hace presencia en la mayoría de los establecimientos comerciales de nuestro país. Tenemos acuerdos con ASOMEDIOS, la entidad que agrupa todas las emisoras, cadenas de televisión, las principales. Tenemos acuerdos con FENALCO, que es la Federación Nacional de Comerciantes, y tenemos acuerdos con distintas entidades y gremios de usuarios para facilitar nuestra llegada a esos diferentes usuarios. A nivel nacional, la cobertura nuestra es muy amplia, la labor se hace muy juiciosamente para representar lo mejor posible y para demostrar una equidad dentro de nuestros miembros, dentro de nuestros socios, y poderles llevar a cabo un cobro justo y un cobro un poco más sectorizado de sus derechos. Nuestra cobertura social, nuestro trabajo social a lo largo de la existencia de ASIMPRO se ha ido mejorando y se ha ido trabajando mucho en la protección de nosotros mismos, los socios de la entidad. La entidad, se me olvidaba nombrarles, todos los artistas que entramos somos socios, estamos poniendo a disposición de la entidad nuestras obras y todos y cada uno de nosotros tenemos la misma calidad exactamente con los socios e intérpretes. Nos dividimos, como lo decía antes, en el ejecutante y eso, pero todos tenemos las mismas garantías sociales. ¿Qué garantías sociales tenemos en el momento? Tenemos la IPS, el Servicio de Medicina, totalmente pago. Para nosotros y nuestro grupo familiar, tenemos también un seguro exequial total con una empresa supremamente responsable, una empresa muy seria, que nos ha cubierto de manera total en todo momento y nos ha auxiliado a nuestros principales artistas en el momento triste de su partida. También tenemos un seguro de vida, es un seguro un poco modesto, pero es un seguro que en algo entra a sufrir las necesidades iniciales del grupo familiar heredero de cada uno de nuestros artistas. Se está trabajando en compañía con varios funcionarios del gobierno en proyectos de vivienda, en proyectos de mejora de nuestra situación social. La ilusión que tenemos en este momento es trabajar y mejorar nuestro porcentaje para poder brindar la pensión, podernos brindar la pensión como miembros socios de Asimpro, una pensión pues obvio, en un grado pues modesto, pero que de todas maneras nos genera en el día de mañana, cuando seamos más adultos, un mejor estar. Y la labor social nuestra es a nivel internacional, porque en muchos países, los países en Europa, en algunas partes de Asia se encargan de la seguridad social de los artistas, en Colombia no. Aunque existe una ley del artista y está reglamentada, lastimosamente no se cumple. Entonces, las entidades como Saico y Asimpro propenden por generar un poco de seguridad en cada uno de sus socios. Seguiremos trabajando en este aspecto, estamos haciéndolo de la mejor manera posible, tocando puertas ante el alto gobierno para ser escuchados, porque no estamos buscando nada regalado. Estamos buscando nosotros mismos poder sufragar las cosas para que el día de mañana no nos quiten, no nos recorten, sino que tengamos una solución definitiva, modesta pero definitiva, para cada uno de nuestros socios. Nuestra entidad no sabe un prestigio internacional muy bueno afortunadamente, pero otras entidades pares nuestras, nos han reclamado por la no firma de lo que se llama a nivel internacional Contratos de Reciprocidad. Un contrato de Reciprocidad habla del cobro de los derechos de nuestros artistas en otros países y del cobro de los artistas de otros países en nuestro país. Pero después de muchos estudios y mucho avance nos hemos dado cuenta, primero que esos contratos de reciprocidad no se cumplen a nivel internacional como debieran. Segundo, que tendríamos que entrar a enviar del recaudo general de nuestra entidad perteneciente a los intérpretes, de esa parte perteneciente a los intérpretes, tendríamos que mandar algo así como el 70 u 80% para otros países y que la respuesta no sería la misma. Es decir, a nosotros entraríamos, mientras mandamos un 80% de nuestros ingresos para los intérpretes, los otros países nos estarían enviando algo así como un 20%. Y la preocupación principal mía como presidente de la entidad y de mi equipo de trabajo es mantener la seguridad y mantener un lugar privilegiado a nuestros artistas nacionales. Luego nos entraremos a preocupar por los artistas internacionales. Como ya les repetí, en la manera asociativa nuestra, en los estatutos y en la forma de trabajo de Asiclo, nosotros no cobramos ni un solo peso por un artista internacional que no esté afiliado a Simpro. Entonces esos grandes íconos del arte, de la canción, de la música que ustedes conocen, lamentablemente no están afiliados a Simpro, entonces nosotros no los representamos, no cobramos sus obras, por lo tanto no les distribuimos. En un futuro mediano no estaremos firmando contratos de reciprocidad, por lo menos los tipo A, que son los que les tenemos que enviar nuestro dinero a las entidades internacionales y que esas entidades asociadas nos enviarían el supuesto de nuestro dinero recaudado allá a Simpro. Sin embargo, el futuro de estas asociaciones va a ser ese. Hasta que nosotros veamos y juzguemos que hay garantía para nuestros artistas nacionales afiliados a Simpro que el recaudo internacional va a suplir lo que nosotros vamos a generar a nivel internacional. Para otros países no estaremos entrando en este tipo de convenio. Por ahora mantenemos ocho convenios con algunos países y sociedades hermanas, pero son tipo B. El convenio tipo B es aquel en el que ellos recaudan lo de nuestros artistas colombianos y se quedan con ese dinero. Y nosotros tenemos, si lo hiciéramos, el derecho de recaudar lo de sus artistas y nos quedaríamos con ese dinero, lo cual, como lo expliqué anteriormente, no sucede. Sin embargo, por una labor política y para estar incluidos en el movimiento de entidades internacionales de gestión de derechos, nosotros hemos optado por firmar ese tipo de convenios. El tipo B. El tipo A, en el término mediano, no se va a firmar.